¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya, rápido! ¿Quieres agirar golpes ya? ¡Están más largos tú que él, güey! Por favor, les pedimos por todos, les pedimos por todos, hermanos y caballeros. ¡Oh, yo! ¡Por favor! Sí, por favor! ¡Eh! ¡Ey! ¡Por favor, Señor! ¡Por favor! ¡No mames, cabrón! ¡Vamos! Gracias por ver el video.